Si ma, estoy yendo para casa ahora. Bueno, bueno, te espero con la comida. Hola, ¿te llevo? No, gracias. Soy un amigo de tu mamá. Ella me pidió que te lleve hasta tu casa. Estamos siendo derrotados por la competencia. Pareciera que todo lo que proyectamos, ellos ya lo pensaron antes. Esto no puede seguir así, hay que pensar ideas nuevas. Para eso, necesitamos estar en contacto todo el tiempo. Y por lo tanto, la compañía decidió regalarle un celular, libre de cargo, a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!